Que pasa gamers, hoy estamos en un nuevo video para el canal y que vamos a hacer Juan? Hoy vamos a estar haciendo el reto de cayendo y ganando solo con armas del cofre bunker Ganando con armas del cofre bunker, ya que ya faltan 3 días para que termine la temporada Y queremos celebrarlo así Así que nada, vamos con el reto, pongamos listo, yo le dedico este baile Así que nada, yo de mi parte, ¿en qué lugar vas a caer Juan? Eso sí gente, vamos a tener que caer en lugares diferentes porque no hay cofre bunker Aunque, coso hay eh, hay como 3 cofres en feudo esportivo Por eso digo, yo de mi parte voy a caer en Ciudad Comercio, no sé si vos querés caer en el Alameda ¿O querés caer en Ciudad Comercio si yo caigo en el Alameda? Es que no sé, no, no, caigan en el Alameda porque el de Ciudad no lo conozco muy bien Bueno, bueno, yo voy a Ciudad Comercio Y si no hay cofre bunker en Ciudad Comercio me voy a tener que ir con Juan corriendo fuerte Más que nada, claro, claro No olviden, ¿qué Juan? Dale like, suscribirse y activar la campanita Muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo ayer Vamos a hacer 11 horas de stream Así que nada Hoy no va a pasar el mismo Hasta cuando no te borró el picado para prender el stream todo el día No va a pasar el mismo Nos pidieron que hagamos un 24 horas Pero vamos a tener que prender a la madrugada Para Corte prender a la madrugada y dejar prendido el stream Uy, bien ahí, bien ahí Bueno chicos, yo caigo en Ciudad Bueno, me voy a la meda Es que mirá Ciudad y mirá la meda donde queda De última anda así Sí, voy así, voy todo derechito por acá, sí Bueno Yo voy acá la meda No me acuerdo donde estaba el bunker de la meda Un saludo para los mods, para Romina, Ramiro Sí, sí, los mods de la 2 Ayer lo sorteamos Los mods de ayer A lo que estuvieron en el sorteo también Para Lauti y Lauti también Sí, sí Y estuve viendo el video de ayer Tuvo muchísima pose, 18 likes Claro, y ahí está la parte 2 Sería como un reto nuevo Claro, como un reto Hay que aprovechar a full la temporada de retos Eh, no tengo cofre de bunker Sí tengo, tengo cofre, tengo cofre, vamos Un lanzacohete, en serio Bueno, vas a tener que saber ir a la partida Pues ni que te encuentres una car legendaria Es muy difícil de conseguir O sea, tipo, ni que te encuentres una car legendaria O sea, full, full No, 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 full lanzacohete Pero acá tengo a uno igual Lo voy a meter con el otro Eh, yo estaría en varios problemas acá Porque me está cayendo gente y Yo estoy re loco A ver, para sobrevivir Trate de matar con esto No mueres, tipo Muerto, uno Tengo que tener bala de lanzacohete No, se me, ahí está Tengo cofre, bien Sí No tengo bala de lanzacohete Voy a tener que matar a pico Táctica legendaria Pero no tengo un fusil, nada Voy a matar a pico, no me queda otro Eh, no, pará ¿Solo con el cofre o solo con el loot De todo en donde está el cofre? No, solo con el cofre Ah Bueno, voy a matar a pico Si no tengo bala de lanzacohete Uy, tiene un M4 Cura así se valen todas Muerto, muerto A pico Bien, cubra así se valen todas Voy con vos Tengo una táctica legendaria pero Sí, vení ya con el necesito que fluya Con mi táctica legendaria Tengo que matar No, sí Ya te dije, caídas, ve, lea Uy, caíste en Disney, tío No, tiene un fusil ese Vení, vení, acércate, vení Te hacemos pollito en el pedo, pa Pobre amigo Voy, 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 tío Al menos si me apresura ahora Llego al menos a tu tarjeta Bueno Supongo Voy acá Necesitaría bala de escopeta Bueno ¿Dónde está romató? ¿Qué romató? No tengo bala de escopeta No te lo va a querer No, me disparan Vale que tenga bala de escopeta Muerto No tenía bala de escopeta No tenía bala de escopeta Me quiero matar Sí, sí Cuatro, bueno Señoras y señores morí Voy y creo que llevo a tu tarjeta Va, ojalá llegue a tu tarjeta Mejor Cuánto Tengo un minuto para llegar a tu tarjeta Tengo un minuto y veinte segundos Tengo una cámara Ve a lo que tengo, tío No te estoy observando, eh, pelotudo Yo te deseo por la camioneta Ahí está, gracia, no se te veo La gente habrá pensado Que le presumí a la escopeta Pero dije la camioneta Para ir a buscarme ¿Ves que son unos malditos? ¿Ves que no me gustás para nada Como dúo? No podés caer en el lugar separado El mío, Juan Vos caés en el lugar separado El mío Te estoy jodiendo Bueno Ay, no Oh, no, necesito un auto con más nada No llego, eh Me gusta la pija Nos van a censurar, tío No puedo decir Atitud falopera Decime que por el callo Un auto, igual Si me tiro no me hago O sea, no se ponga, eh Mamá No, no llego, tío Y aunque Dios quiera Necesito una grieta ya Pero no hay grieta Así que nada Bueno Ya te imaginas Te robaron una full lanzacoheta Así que No, igual sí Queda cinco segundos Bueno Quedamos con Juan Empezamos por Juan La primera partida empezamos mal Tengo un cobijete Bueno, al menos Al menos tengo todo tipo de cura Uy Viene uno Que sea de lejos No lo puedo matar Solo a pepe Decime que es uno solo Ah Yo no No te la puedo creer Hijo de la desgracia La puta Ahora hay que caer En un lugar más juntos Yo a la medida Y vos cae Para que me fijo En Google El cofre del búnker Ubicaciones Google Para que me fijo Google Google Me da mejor Así soltero Bebeo Fumo 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 Falo Papa Ya Yo creo Que Ahí Saca Mira Ubicaciones Yo creo Que con que toque Unas car Con eso va bien Puedes car Te da De lejos Bueno Te remata Y de cerca Olvete Busca eso En la Alameda Yo caigo En el parque No No entendía nada Chau Para En la Alameda En la Alameda Sí En Harinas Hay Bueno pero mira Alameda Y Alameda No está tan lejos Tengo que comercio Hay dos ¿En serio? ¿En serio? Sí Mira no está tan lejos A Arenas Y Alameda Bueno Bueno sí Es la misma Esta ¿Qué cosa? Ok Está lleno el cofre del búnker El mapa A no ser que sea mentira Que haya De esto ¿Qué hacemos? Vamos a ciudad Acá hay dos Entonces Vamos a ciudad Bueno vamos a ciudad Si no hay dos Se ha ido a bueno Yo que sé ¿Qué hay otro cofre Cerca de ciudad? Eh Después hay uno Si no hacen ciudad Por acá Acá hay otro Sí Atrás Ahí hay Por ahí Si no hacen ciudad Vamos a confiar en ciudad Yo me voy dejando donde Tengo uno Tengo uno Tengo uno Me marca como Acá en la casita amarilla Donde hay ese cofre Y por acá Y por acá Y por acá Y por acá ¿Sí? Sí ¿Te marcas seguro? ¿Te marcas seguro? Sí, sí, sí Vengo acá todas las marcas Bueno ¿Cuál voy yo? ¿Al azul o al rosa? ¿Al azul o al rosa? Ah Voy acá En la casita amarilla Sí, sí En la amarilla Sí, hay una Sí, te marqué ahí Para que vayas vos Y son algo acá Si es antes Al caso Oh, ¿dónde está? Tengo que ver Concha, el bug ¿Dónde está? No hay acá Acá no hay No sé ¿Dónde está acá? Arriba del techo Tiene que estar Supongo Arriba del techo No, pero es un cofre Normal Oh, mirá lo que me toro acá No lo podemos agarrar No, no, no está Voy a tener que ir a buscar Si hay un búnker Tipo como en Alameda Que hay un cosito ahí Para entrar Para Estoy viendo Ah, me voy al lugar De acá atrás Pero boludo Yo no encuentro Este Fíjate Marcamelo bien Si podés No lo encuentro Si no, mirá Tenés para ir Acá Pero te queda re lejos Tenés para ir acá Perdón, gente Lo tengo que matar Pero nada Si se puede Yo me voy para acá Atrás, Juan Si vos podés venir acá Acá dice que hay dos cofres ¿A dónde? Ah, sí, es verdad Yo agarré uno la otra vez acá La Conaco Juego me remate Además Hay dos O sea, donde marca que hay dos Vamos Eh, esperame Vamos junto de la mano Hay que destarrados Vale matar a pico, eh Porque si no puedo matar con arma Obviamente voy a meter a pico Yo No, no, no es en la montaña Es abajo Voy a bajar ahora Ahí es, tío Para acá La otra vez Te acordás que la agarramos con mate Por acá Pero para que me fijo en Google Tengo un Google ¿Por qué carajo Los Google Uh, tengo uno Tengo uno No, Juan En la montaña no hay nada Me marca No 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 me dice el canchero Por lo que yo me ataca Allá hay dos, boludo Por eso, por eso Por acá hay dos Pero no sé a dónde Por acá me marca que hay uno ¿Por ahí? No, y olvídate que por acá hay más Por acá Sí, sí, sí Es que acá no hay Juan en Google No me marca que hay acá Ah, acá no No me marca ¿Y para qué lado entonces? Y tenemos para ir al lado de acá Y para el lado de acá Sí, a mí tampoco Sabes que antes sí me remarcaba Pero como acá Ahora Acá en este lugar no A ver ¿Estás le ganando solo a pico? No me puedo ¿Cómo lo logramos? Imposible igual Aparte no tengo ni escudo No tengo vida Bueno, yo voy a ir para acá Acá la rosa Acá la rosa Ah, acá mirá Por acá hay uno Me marca a mí Tipo ahí Al pie de la rosa Ah, mirá Creo que es este Encontré un cofre Encontré un cofre Encontré un cofre Encontré un cofre Un fusil de infantería Me tocó Tiago, ¿cómo date? ¿Por qué la ganamos? ¿Tú refieres? ¿Tú refieres canta el boca o vídeo? Sí Date porque la ganamos Me dice Con un fusil de infantería Mirá que me acaba de encontrar Pero no lo puedo agarrar Bueno, pero acá se supone que hay Se supone que hay, ¿no? Yo voy a ir a matar Oh, va A ver si puedo Porque si no es muy aburrido Voy a tratar de ir Por acá ¿Qué hay? Me recorre todo el mundo Para que se recorre No Menos mal que me agarre mi cofre Más que me Como que me guíe Y después Igual te vas a dar cuenta No es como una tierra común ¿Lo encontraste? No ¿No hay? O no Para, para, no Estoy agarrando Estoy agarrando más Porque abajo hay como mar Y me va a recostar subir Ah Ah, sí Yo fui a ese cofre Si tenés suerte Está Me parece Voy a mejorar mi ferrari Que tengo gasolina Y te voy a buscar eso Lo que vas a hacer Bueno, es ¿Por qué los autos subían? Voy a bajar Tiago Acá viene tu amigo Te va a salvar Subite Subite Vamos, zona Vamos, zona Mira, ¿dónde estoy? Pará, Juan Estoy siguiendo por acá Bueno, vení Yo te espero Te espero acá y nos vamos rápido Ah, vení, vení Subite Acá está esto, amiga No, acá tengo una tirolina Subo por acá que hay tirolina Bueno, bueno, bueno No me la conté ¿Qué? ¿Qué? Ah, me lo doy en cofre El búnker ahí, creo A ver, ¿dónde? ¿Dónde? No, viene la zona No, ni pedo ¿Vení? ¿Vení? Bueno, va que te viene a rescatar Vamos a ir a ver, me fijo en Google A ver si Bueno, igual ya está Me parece que Los que quedan ya la agarraron O lo están por agarrar Si en esta no hay Perdón, Julio Sí, porque tengo un fusil Acá, acá atrás de campo, Juan Atrás de campo Ah, de campo Ah, está la zona, acá era Ah Bueno, fíjate Yo voy manejando En acantilados En acantilados Ah, está en zona Está en tormento Uy, chale, lora Qué mala suerte que tengo En alameda Vamos a la meda Ah, está en zona La puta madre A ver Hay uno en feudo Digo, en feudo no Acá Acumulaciones, ya hay acumulaciones Está en zona Por acá me parece que hay uno Ah, no, acá, acá, acá Acá me parece que hay uno Marcame Marcame ¿Cuál es el rosa? El azul El azul El azul El azul, ¿qué marqué? No hay uno ahí Me acaban de trolear fuerte Aparte Está en zona Puede ser Uh, pero mirá Ah, tenés que volver con todo Después Yo tengo gasolina No pasa nada Tengo acá un tacho de gasolina Para Encima hay uno Encima hay uno Uh, uh, uh Me sacaste vida Me sacaste vida Ay, yo también Me saqué escudo Corre, 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 corre Corre como el mejor De los mejores Awesome Copyright, copyright, copyright ¿Cómo saca? Entra, entra Yo ya te marqué en azul El mejor manejador El Uber El Uber que pedí yo Expectativa de haber su realidad No sé si llegamos Ah, sí, llegamos Yo tengo gasolina No pasa nada Apuraste ¿Y de curas? Tengo también un bote Ah, no, no tengo curas Allá Ay, es ese Decime que es ese ¿Dónde, dónde? Decime que es ese No, no, era una piedra dorada ¿Ahora qué bajó? No tengo curas, eh No tengo curas ¿Viene la zona o me voy? Yo te aviso Te podrías tomar esto también Te lo llevo, yo Pero rápido que viene la zona Yo me voy a Tengo una camioneta acá No, no, vení, vení A cerrar Que todo el terreno Le estoy poniendo en asta Vení No hay cofre Listo, ya tienen asta Vení, vení Nos vamos Que boludo que eso No, pero en la aguja Hay otro cofre Y por eso Yo estoy Dale Dale Vamos para la aguja Ya Acá, Juan, mirández Mirández el cofre ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 Por acá Por acá Vamos Si hay cofre ahí Es un golazo Para Nini Nash Nash Copy, 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 copy Copy, 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 copy Copy, 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 copy Solo para que no se escuche tanto la música Y no van a ir a ver Acá era Tresuli Ah, bueno Esto, sí No, no me voy a estar haciendo Juan, copy Por Dios ¿Qué copy? Man, es un mod 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 Eh, igual saca 44 en el cuerpo El fusil este, eh Juan, Juan Subiste, agarra el bote Agarra el bote Tiene un bote Dale, tómatelo Tómatelo Llegás Tú como me lo tomo en zona igual Cuando te voy a agarrar en el cofre Me lo tomo No, para, man Pará, pará, tío No te vayas Pará, boludo Salí, salí Que hay una zona Dale, dale Dale Sí, sí, puede Sí, sí, puede Sí, sí, puede Decime el que está Cofrecito de mi alma A 200 metros, Juan Ay, mirá la gente que hay allá No puedo subir Dale, dale Te estoy haciendo escalera La escalera de la ayuda Qué Ferrari de mierda, boludo Se rebota Va, pasá el largo Turbo Fue el turbo Pasá el largo Atacan y llegamos Corre este taxi de mierda Dale, juega Que hay gente detrás Muestro Y bueno Ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale Ya, ya El cofre Ya se lo agarraan No, no, tío Agarraan Agarraan No vamos Me están lejos Me van a disparar Para, para Para que me cubren Disparan Dale Bueno, al menos Subiste al auto Te curo Te curo Tiago Para, para Subiste Subiste Para, Javier Dale Bueno, Juan Ganar la Yo no la vamos a ganar Ahí la más computadora Nada más Yo jugaría A matar con el auto Eso es lo que me voy a hacer Creo Están por acá, ¿no? Están sus cracks Y de lo que era master No puedo, no puedo Las conchas Y no se pudo Agarraan Bueno, jugamos otra más Esta y una más Mira, ahora vamos acá Donde yo digo Yo digo 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 Arre Busca esa en ciudad Busca esa en ciudad Y yo cae boca En donde había Otra boca Son para la misma Porque si no Donde había Al fondo Al fondo De todo Atrás del campo Hay dos Atrás del campo Hay dos En ciudad Hay dos Y después Hay más ¿Qué preferís? En acumulaciones Hay dos En los tubos ¿En serio? Sí Bueno, vamos a ver No, pero vamos a Atrás del campo No, no Yo iba a acumulaciones Sí, hay dos Hay dos Hay dos Acumulaciones 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 Ya Pero parán Porque cuando fuimos A acumulaciones No había cofre En la partida pasada Pero te fuiste A cualquier lado Te fuiste Para el otro lado De acumulaciones Hay uno Justamente Acá hay uno Acá hay uno Cien por mil Cien por mil Y el otro Está al fondo Y el otro Está acá Supuestamente Está acá ¿Dónde? Parque Azul No, no es un marco No, no es un marco No, el otro cofre Está ¿Dónde está? Atrás En la casita Ahí En la casita Bueno, yo voy A la casita O voy a hacer La acumulación Bueno, dale Pues en la casita Pero para marcarme Bien, ¿dónde es? Acumulaciones Acumulaciones Es acá Por acá Por acá Ok, ok, ok Así me marcan Marco, saco tu marca Y lo marco Listo Pero marqué Ahora sí Si querés sacar tu marca Y marcarlo No, no Más por acá Pasa que si no empieza Más la partida No creo que se pueda Bueno, marcá 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 No, yo marqué Marcá ¿La casita? Sí, sí Marcá No, yo marqué Ahí te marco No, no La casita Yo ya sé Este Vamos bien Vamos bien Dale No, me caer Corte por acá No, me caer Perfecto Vamos, hijo Es que haya cofre Dale, dale Haya cofre Vamos Vamos Estuvan a ascender El rocker nacho Igual Pero vamos Y quiero cofre Una más huevo Ojalá sea cofre Ojalá sea cofre Ojalá sea cofre Esto aquí El que sale Campeón Campeón Bueno, suerte Ojalá sea cofre Suerte Yo voy a mi casita Allá al fondo Y voy a andar a combinación Fíjate bien La acomodación Fíjate Pero que haya cofre Yo marqué Donde me hice Si no voy a ir Bueno No sé Me voy a ir para De última Danez que yo te recuerdo Sí, hay gente para el cofre Pero hay gente para tu casa Mi casa Mi casa ¿Dónde hay que ir a mi casa? Hay gente para mi casa Se la verdad Danez que ir a mi casa Mucha gente En acumulaciones Sí De última Danez conmigo No sé Trata O yo capaz Tengo un auto Y voy con volte Y nos vamos a otro lugar Si no hay cofre Y si no hay cofre Por acá No sé Vamos a tener que Rodear todo el mapa Hasta A la mida O hasta la ciudad Que es algo más cerca Y ahí no Habría que agarrar Un coche Sí Fue un lasta Comando No, lazo No hay casa No hay casa Uh, hay tres casas Acá para no te Pero bueno Yo me estoy revisando Todo Pero no hay cofre Acá Hay tres casas Acá Hay tres casas Chiquitita Por ahora Acá no hay nada Por acá yo tengo tres casas Si no hay Siento un cofre Pero no es el cofre Bunker Así que no A ver en esta Yo me marqué Uh, se me fue el marcador Ah, en esta casita Me apareció a mí Si no hay Nada acá Nada No hay nada No, acá tampoco Me queda una Hay dos cofres Pero ninguno es Bunker Me queda la última casa Si no está en esta casa Es acá Juan, me dispara ¿Qué hago? ¿Lo monto con esta arma que tengo? Y bueno, sí No hay Bunker No hay Bunker No hay Bunker Y sí, no hay Bunker 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 Bueno, lo maté Altafarsa Uy, ¿dónde tiene que estar cofre En cofre de hermano? Entonces, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo en sí El Bunker me cago Yo puedo comprar una grieta cuando quiera Voy con vos De última Comprate ya la grieta Ya compró Voy con vos Voy con vos Ya Lo tengo la última casa Total si te toman Yo tengo un par de armas Si no hay en esta casa Full guy Eso es lo que no sé Si están para desenterrar Tipo, si están enterrados O están en la vista Eso no sé Yo creo que enterrados no están No, no creo Si hay casas Full core Me marca que hay uno acá En mi cofre no te marca ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no me marca que hay uno acá Pero no sé si hay Pero el de mi casa ¿Dónde estoy yo? ¿No te marca? ¿No te marca bien? ¿Dónde está? Es que es donde fuiste vos A donde primero caiste Ahí Acá hay tierra Creo que está enterrado ¿Dónde está? No está Yo acá no lo veo No, no, no Encima tengo una amenaza ¿Dónde está? Hay gente No sé si me compro la grieta Y voy con vos Yo voy a tener que pelear Con lo que tengo Porque tengo gente Creo que es un lugo Muerto uno Hijo de mil frutas ¿Dónde está tu compañero? ¿Dónde está? No, no No, no No, no No, no No, no Agarró el cofre Bunker Yo me la llevo La agarró el cofre Bunker La agarró el cofre Bunker Bueno Voy a tener que tener Todo el look que tengo Y solo Nada Me voy a mover Para ciudad Dale Me tomo una grieta Y voy para allá Bueno Voy con vos Voy para ciudad Y anda allá Para allá Bueno Yo tengo una escopeta Juan Podemos hacer algo No, no Pero Ah, bueno Esta escopeta Esta escopeta Es del cofre Bunker No me mientas Así que Yo estoy yendo En tirolina Ya estoy por llegar A la ciudad A comer Yo me fui Ingrito Igual Llego hasta Cosa Porque más de eso No Llego hasta Cosa A acumulación Parece que Está subiendo Una ascensión Ya Bueno Al menos Yo tengo Una escala Legendaria Y el botiquín Que era del cofre Estoy acá Estoy acá En la tirolina No No ¿Cómo subo esto? Che ¿Vos construiste con piedra, no? ¿Con piedra, no? Sí Acá estoy llanto Acá estoy llanto Yo estoy en ciudad Yo Bueno, yo estoy Voy a la casa del cofre Te voy a tener que cubrir Yo toda la parte A no ser que haya otro Por acá Acá Por allá Bueno, por allá No, la zona Mira bien la zona Vos está en zona Yo estoy llanto Y vos también está en zona Sí, bueno Estoy llanto Ay, no puedo No puedo Dime qué Por mí Bebé ¿Qué? Pregúntale Está en cofre Está en cofre Bien, bien Bueno, ya podemos Sobrevivir ¿Qué te trata? Bien Con una escopeta Vos y yo Con una cara legendaria Bien Bien Vamos Vamos Ahora sí Dámelo todo a mí Te protejo Agarra, por favor Dame la escopeta a mí Dame la escopeta a mí Dame la escopeta a mí Yo te di una Pum Gris Ya te di una Carpi Bien Está en cofre Wacho Estoy yendo para allá Chil, chil, vení, vení, vení Ya estoy Ahora sí Wacho Ahora sí Vamos Vamos La puta madre Los dos son cofres Chil, 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 chil ¿What? Hay cofre, hay cofre Estaba El cofre Estaba El cofre El cofre El cofre Estaba Mira que no está Estra tuyo Padre Hola, abrió Que pase No te dispara, ¿no? Te dispara Qué lindo Tener escopeta Viene ahí Vamos, guachines ¿Qué se sapo puto? Vamos, guacho Venid Vamos a traer a mi moto Subete a mi camioneta No, el cofre, cofre, cofre ¡Copy, cofre! ¡Copy, cofre, cofre, cofre! ¡Copy, cofre, 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 cofre No, 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 no No se te ve por tocar Acá no hay cofre No, no, no Ah, sí, a ver Ah, sí, a ver Capaz No, no hay Hay un cofre normal Re chorro Nos re cagaron ¿Qué hacemos? ¿Vamos para alberca a matar? ¿Alberca? Igual también hay un cofre Va, pero ya la abran Pero la agarré Pero aquí ya estamos todos re bien No, igual se va a agarrarle la casita ¿Vamos para el campo? ¿Campo? No, pero Va a venir la zona y Vamos más para alberca Vamos más para alberca Bueno, a ver Con una Spaz morada Y Scar legendaria No creo que nos maten En dos segundos Va, otra cosa sería los mats Pero hay que ir los dos juntos ¿Entendés? Hay que ir los dos juntos Con esta dupla de armas Que tenemos Una Spaz morada Y una Scar legendaria Fua No, pa No, pa Paja, bueno Voy para ¿Pero un 200? Sí ¿Dónde estaba el cofre? ¿El cofre? Por acá Por esta casa Uy Acá se, malo Manco ¿De decir esto? ¿Qué hacen con esa arma? ¡No! ¡Mira lo que ha tenido! ¡Ay! El compañero pegó Pegó al compañero, Juan Mira lo que tenía Hijo de puta Bueno, tampoco tenemos Un arma morada Nosotros Ahí bien Ahí se lo Te vas a quedar a muño Te vas a quedar a muño Papero muerto No, mamá, lo de mierda Un saludo para tu vieja No, lo matemos los dos ¡Qué lindo! No, qué lindo Que viví Tengo para limpar ¡Bravo, bravo! Si usamos la dieta No, no Nah, no ¿Para dónde vamos? Para dónde vamos No, se lo rellevar Claro, la pública Me parece que sí Yo cuando nos queramos ir a zona Si viene la zona Vamos en grieta Sí, sí Comprate una dieta Yo tengo oro para comprarla Tengo una ¿Cuánto ojalá? ¿Tenés oro de escopeta? 87 87 Toma, todavía Va, no Yo tengo 10 ¿De fusil tenés muchas o no? De fusil tenés 194 24 Yo tengo 156 Bueno, dame Gracias, gracias No, dame la escopeta, eh Dame la escopeta Ahora Te doy toda Dame toda la escopeta Que yo te doy toda la descarta Yo te doy toda la escopeta No tengo más La gente es testigo La gente es testigo Eso es trabajo en equipo Ven Arre ¿Qué quiero hacer mejorando en acá legendario? ¿Dónde vamos? Boludo, ¿dónde vamos? La zona Che, Juan No, tío Esto se puede mejorar a spas ¿Vale mejorar? No, no No sé Que la mejoro Bueno, la mejoro por mejorar A ver A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, vale mejor Vale mejorar Vale mejorar Tengo spas moradas Y conozco Uh, ahora sí Vale mejorar Vale mejorar, vale Vale mejorar, vale En ningún momento dijimos que no vale mejorar Claro, claro Es porque es lo mismo casi de agarrar curas y balas Claro Porque es de esta temporada ¿No? Porque agarrar las ruedas Es lo mismo Claro Claro Listo Ya estamos Un ataque si la concha de tu madre Un ataque si la concha de tu madre El auto de mierda Rompe, rompe, rompe ¿Para dónde querés ir? Ah, la zona No, no voy Sí ¿Se puede ganar? Sí Pero está jodido Ojalá que sea Tene Ah Pensé que Tenía Es mi ¿Querés un Me tomo un botio? No, no No, no No, no ¿Qué hicieron? No, no No, no No te tiras Pará No te tiras Ah, sí Tírate Era para ver Si me habían puesto Piso acá Si me habían puesto Piso acá Ah, capaz Pusieron piso Es buena Esa va a ser piso Sí Bueno, acá no más ¿Dónde te crees? ¿Dónde te crees? Estamos en zona Hay gente Hay gente ¿Para qué te vas a estar Ya pedazos de pelotudo? Voy a tomar una poti gorda Una poti gorda ¿Qué eres? Yo voy a dejarme un bote Y me voy a Me voy a agarrar Esta de juego Porque ya que no tenemos Arco de juego Esta es naturaleza Esta es naturaleza Dale, dale Dale, dale Claro Entiendes Esta es naturaleza No es que la hacemos Por hacer Es naturaleza Bro Mira dónde quedó Pobre cosa Falta que vaya Que hiciste ¿Cuánta gente nos quedan? Bueno, nos quedan 11 11 Uff Mal que aguantaba Vamos allá Yo me quedo acá así Vení, vení acá arriba Ah, no nos da el techo Bueno, pero yo voy a hacer esto Ya fue Se mierda el techo Este va a ser nuestra cosa Mirá, yo también Lo refuerzo acá Listo Yo me estoy con una casita En el techo Mirá Yo también Yo también Yo una casita abajo Uy, me sirve Rompe todo Rompe todo Rompe todo Y le damos No, 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 no Hacemos todos nosotros No, pero de madera No, la No, dejé tres botiquines por uno No, no ¿Querés que lo vayas a buscar? No, yo después me tomo este que tengo Tomás, dejo este y voy a buscar los otros ¿Dónde está? La última pena, venga, lo tiro Saca una banda a la zona Saca una banda a la zona La concha de mi madre No, me muero No me puedo morir No, no, no Saca una banda, boludo De cinco en cinco Saca Cerrá, cerrá No, pero de metal, tío Bueno, de metal Tengo doscientos de metal en chemos Yo tengo por 24 Bueno, cerrá, ¿no? Que me estoy... Como si me estoy cagando al aire libre Tío, dale, sábrame Me estoy echando un cago al aire libre Vamos a buscar la gente que nos queda Quedan por... Cuatro, nada más Cuatro Tenemos buen loot, eh Mejor que esto, no creo No, estamos, 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 estamos chiles Juan, estamos a punto que nos queden dos Mala, tonto, hombre Necesito una recuadra Juan, viene la zona Rota, hay que rotar Dame todos tus mats Dame todos tus mats Se roto Juan, dale Rápido Rota Eso es un peloto ¿Cómo va a rotar? Bueno, ¿cómo rotas, eh? ¿Cómo rotas, eh? Qué boludo Dale 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 El techo no pone El techo no pone El techo me quedé así más No, no, ya estás que rotar Hicimos como un trencito Al pedo, boludo No estamos manteniendo el remedio No, los rompo todo Nos quedan dos, eh No, los rompo ¿Dos? Tío, con nuestro loot podemos Yo confío Yo confío Obviamente, boludo La confianza Me voy a llevar primero las caras Y después las copetas por los dos Dale Son de diferente equipo Se están disparando, eh Dale, dale Eso me recibo Bueno, acá no más Acá no más Acá no más Tampoco no vamos a ir A pelear con ellos Parajón que están acá ¿Dónde? Tenemos que pasar ¿Tenemos que pasar? Yo estoy rompiendo árboles Porque no tengo nada de match Están por acá, boludo No los veo Ay, se están redando Fui Parajón, no, hostia Les tiro el coso de fuego Dale, dale, sí Les tiro el de fuego Vení para acá Como que yo estoy rompiendo match Estoy agarrando match Se están quemando, se están quemando Ah, no, les tiro la mía Listo No hay más fuego Por acá no hay más cosas de fuego Cosas de fuego No hay más Bueno, ya está Vamos a tomar Igual se están redando entre ellos Nosotras Nos queda uno Nos queda uno Ya, vamos ya A rusher Igual de 200 de vida Todo Vá, vá 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 Yo estoy agarrando un poco más Uy, debe tener 899.000 de match Pero nosotros somos dos, tío Podemos, 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 podemos Podemos, poder Ah, pobre bote Soy re piola de match Ahora mismo Y yo también Vá Mámen Sí, muy bien Para que nos quede uno solo, voy bien Uy, ¿qué hago? No La disparo Al full rush Full rush Dispará con SCAR Lo tiro Trompela todo, Juan Con SCAR ¿Tenés más balas de SCAR? Porque se me quedó corto Disparale de arriba Ah, no, una Una de SCAR Mándale Avántate, avántate No tengo más cosas de fuego Me lo basté No tengo balas de SCAR Yo voy a parar Oh ¡Dale! ¡Dale! ¡A una gana, tío! ¡No de vida, tío! Tengo dos de vida Hacelo por mí Hacelo por mí Hacelo por mí que ha estado de vida Te hago está uno de vida A uno de vida, tío Te lo juro Te lo prometo por mí Agarra las caras Agarra las caras Si tú estás mía Y matalo con eso Estás dos de vida Si no se cura Estás dos de vida, tío Matalo ¡Ascar! ¡Ascar! ¡No te la puedo creer Como te mató 24 de vida, tío 200 me dio 11 kills Yo voy a jugar Otra más Yo no me rindo No, no, no Se atá, se atá Hay que golearlo Bueno, vamos Bueno, un aplauso La próxima la ganamos Sí, sí, olvidate Ya mandó el reto que quedamos segundo La próxima reto lo ganamos Diego, ¿me escuchás? Diego, ¿me escuchás? Sí Listo No, se me había buggeado la play Ahí está, ahí está ¡Wow! Vamos a los dos retos seguidos Quedamos segundo Bien, amigo En el próximo capítulo Una más Hasta que el capítulo Hasta que el capítulo Lo doy, amigos Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Juan, despídase Bueno Primero, antes que nada Denle like Suscribanse Activen la campanita Tiago y Juan En Twitch Hoy vamos a estar Subiendo video A la... No, no Vamos a estar haciendo stream En Twitch A la tardecita Tipo 6 y 7 Ustedes este video Lo van a ver Tipo Una y media Por ahí Así que va Nada, gente Chau Cuéntanos Los queremos Y nos vemos Hasta luego Gamers Adiós